¿Te invitan nuevo? Te invitan nuevo. Te invitan nuevo, Walter y su grupo Impacto está junto a nosotros acá en la revista del día. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tranquilos? Sí, qué bien que se han despertado. Siempre te veo con los ojos rojos, hermano. Sí, estamos igual. Sí, muy cansado. Sí, estamos todos. Sí, justo estábamos diciendo lo mismo. Ahí transmitiendo en vivo en las redes. Estábamos todos con los ojos rojos. Ayer estuvimos a tratar... Es parte del trabajo. Es parte del trabajo, desvelarte y bueno. Nada, pero bueno. ¿Tienes nuevo material? Cuéntame eso. Tenemos nuevo material. Estamos presentando en este 2019, ¿estábamos? ¿En 2018? 2019, ¿estábamos hace dos años? Eso ya es... Es grave, es grave. Eso ya es muy grave. No, estamos presentando este temita Cuéntale, Cuéntale. Está teniendo muy buena repercusión, buena aceptación en la gente. Es una producción propia, es una composición. Así que le estamos metiendo ficha a este temita que está bueno. Muy bien. Está lindo. Así que nada, la gente que nos sigue en las redes sociales, agradecerle por todo el apoyo. Que nos sigan en las redes sociales, Walter y su grupo Impacto. Que le den me gusta, reproducciones, contrataciones al 7720, 7574. Ahí está Kiko. No me simpatizas. No, 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 no. Mira, 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 mira lo que hicimos. A él le hicimos. A él le hicimos. Porque justo en el primer plano le hicimos. No, no, vos no. No, no. No me simpatizas. No, 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 no. Sí, no se han pasado. Bien. Te iba a preguntar. Bueno, de las redes sociales ya tiene el videoclip. ¿Cómo está todo eso? El videoclip lo estamos posiblemente, la semana que viene lo empezamos a grabar. Y le vamos a meter este año a todo lo que es, cada tema le vamos a hacer un videoclip. Muy bien, Cics. Vamos a entrar en eso que hace tiempo que la gente viene pidiendo, hace tiempo que vengo yo mintiéndole a la gente que le decimos, sí, vamos a hacer videoclip, videoclip. Nunca hacemos, pero vamos a hacerlo. No, es por todo. Muy bien. Walter y su grupo Impacto están junto a nosotros acá en la revista El Día. Quiero hermano, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Que suene la música, 8 de la mañana, 2 minutos. Nos levantamos y todavía se... ¿Usted? Y otra vez, para vos, Turbo Impacto. Sin amor, no puedo estar, porque de encima te sobra el cariño y si no volverás. Aunque sé que estás sin él, porque le limites a tu corazón, que huele de dolor. No sé que me amas, muchos llorarás, porque a su lado van a ser igual. Cuéntame que tú me amaste en la vida entera, que por las noches tú me abrazas aunque no lo quieras, y que me desasco en tu corazón solo a mí, solo a mí. Cuéntame que un gran ator no ha separado, que eres ordenada, mi amor, mucho ha sobrado. Y al encontrarnos esa herida se abrirá, si tú no vuelves a mi lado nunca más. Lo que esperabas, amor, Turbo Impacto. ¡Vamos! No sé que tú estás con él, porque le limites a tu corazón, que huele de dolor. Si sé que me amas, muchos llorarás, porque a su lado no lo será igual. Cuéntame que tú me amas. Cuéntame que tú me amaste en la vida entera, que por las noches tú me abrazas aunque no lo quieras, y que me besas con ternura solo a mí, solo a mí. Cuéntame que tú me amas. Cuéntame que un gran ator no ha separado, que eres ordenada, mi amor, mucho ha llorado. Y al encontrarnos esa herida se abrirá, si tú no vuelves a mi lado nunca más. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves más. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves. ¿Qué es lo que suerte en la vida? ¿Qué es lo que suministro? Gracias por ver el video.